¿Cuánto me puedo dar por esa pulsera? Necesito hablar con usted. Emma, tiene que ser otro, no estoy ocupado. Yo voy aquí, no me voy a dar hasta que hable conmigo. Que a mí nadie me compra, Emma. A mí me respeta. Aló, Adelaida, necesito su ayuda. ¿Dónde está mi mujer? Aquí no está Ana, y no es su mujer. ¡Que el pelado no me hagan! ¡Que el pelado no me hagan! ¡Papá! Hola a todos, les haré un breve resumen del capítulo anterior y seguiremos con el avance del capítulo 40 de Ana de Nadie. La cosa empezó con la fiesta de Adelaida y la desaparición de Oriana y de Alejandro. Llegó Horacio y se encontró con la desagradable sorpresa que estaban teniendo relación en el baño de su habitación privada. ¡Qué falta de respeto, por Dios! Por lo visto no se aguantaron las ganas hasta llegar a un hotel. ¿O será que está vaciado? Después de que Horacio viera llegar a un hombre que le provoca celos con Adelaida, se fue y después le montó escena de celos con ese man. Y ella le propone que se casen. Él obviamente recuerda al otro antipático que le dijo que no cometiera el error de casarse. Él le sigue la corriente a Adelaida, pero no se va a casar con ella. Ana y sus amigas llegan a un salón de belleza y Violeta dice que es malo que una mujer embarazada se tinture el cabello. Y ahí estaba Emma, quien pensó que para ella era el comentario. Y a tiempo se dio cuenta que no. Y canceló la tinturada de su cabello para que no perjudique su embarazo. Horacio humilla a Ana cancelando las tarjetas de Ana y vaciando la cuenta de su banco. Emma tiene el descaro de hacerle escena de celos a Alejandro porque se enteró de lo que pasó con Oriana. Por favor dale like y gracias por si lo haces me ayudarías mucho. Créeme que sí. Ahora sí continuamos con el avance para el capítulo 40 de Ana de Nadia. Ana, como dependía económicamente y totalmente de Horacio, este le bloqueó todas las tarjetas y le vació su cuenta, por lo que Ana se ve obligada a vender una de sus más caras joyas. Pero, como no tiene los papeles de dichas joyas, son arrestadas por posible robo. Y para mal de colmos, Ana le pide ayuda a Adelaida para que las saque de la cárcel. Algo le dijo la chismosa de Florencia a Emma sobre Joaquín. Y eso la hizo ir a visitar a Joaquín para que acepte el dinero de Dolores y deje en paz a Ana. Pero Joaquín comienza a hablar bonito de Ana y esas cosas. Y que lo respeten y todo eso porque él no va a aceptar el dinero. Como Ana no aparece porque está encerrada en la cárcel, Horacio busca a Joaquín. Y le pregunta dónde está Ana. Y a este se le sale todo el odio reprimido contra Cortés. Y le zampa su severo puño y Joaquín le responde con un puño más duro y lo tumba. Lo bueno o lo malo es que el hijo de Cortés estaba grabando y se enfureció Horacio aún más. Porque también lo estaba grabando y él no quería que lo grabara. Y hasta aquí este avance del capítulo 40 de Ana de Nadie.